La gente está como loca, se ve que les encantó la apertura, así que re contento, salió re bien, super, los chicos la pasamos muy pero muy bien, así que re divertido. Bueno, ahora voy a presentar un premio a la categoría Diosa, así que veremos quién lo gana. Estoy nominado para la categoría Bombón también, así que vamos a ver, ojalá gane.